Buenos días amigos y amigas, este día voy a preparar unas tortitas de papa que me pidieron, espero que les guste, van a estar bien ricas, le voy a poner cilantro fresco, le voy a poner huevo, pan molido y también le voy a poner tantito este tocino picadito bien sabroso y voy a cocer las papas de una vez para que ustedes vayan viendo como las pongo a cocer enteras amigas para que no... aquí las voy a poner, es medio kilo de papa y le voy a poner sal, así para que está fría el agua amigas, no esté hirviendo para que no tenga golpe de calor la papa y se vaya a reventar por fuera, este y se le mete el agua, ahorita regreso. Ya están cociéndose aquí las papas con sal y agua y aquí voy a poner a cocer la salsita para acompañarla, miren, va a ser una salsita de tomate muy sencillita, le voy a poner dos chiles, como se llaman esos jalapeños, dos chiles jalapeños, un pedazo de cebolla y tres tomates, le voy a agregar sal, una poquita de sal y le voy a agregar un diente de ajo, nada más que este ajo está muy grande amigas, se lo voy a partir, miren, porque está muy grande este diente de ajo, no lo quiero muy fuerte, miren, vea que grande el ajo, lo voy a partir y le voy a poner la mitad o póngale un ajo grande nada más, pero no tan grande, así, y lo voy a tapar y lo voy a poner a cocer, mientras esto se cocina, voy a ir picando la verdura y se cocen las papas, para ahorita que regrese, que ya estén cocidas las papas, tardan como 40 minutos, este, aquí tengo ya pan, miren, pan molido que voy a ocupar, tengo aquí el tocino, tocino, tengo aquí el cilantro, este ajito lo voy a reservar, y tengo aquí una cebollita, miren, esta la voy a picar y ya la voy a tener lista, para ahorita que regrese, ya voy a tener todo para ir guisando, la papa, la voy a pelar ya que se cocine, y un huevo, miren, este es un huevo grande, este le voy a poner, y la vamos a dar textura, amigas, para que agarren la firmeza con pan, pero ahí también tengo queso, ahorita lo voy a traer ya desmoronadito, se los voy a presentar, mientras voy a ir partiendo estas verduras, picándola, mientras se cocina las papas y el puré, y la salsa, miren, voy a ir, mientras se cocen las papas, voy a ir guisando el tocino, son 55 gramos de tocino, es muy poquito, amigas, nada más para que le dé un saborcito, y aquí mismo voy a guisar la cebollita un poco, para que no quede tronadora, al morderlo en las, en las tositas, así me lo voy a ir friendo, y ahorita lo voy a retirar, para que se enfríe también, para después ya mezclarlo, ya que está fritito, lo voy a sacar, ya está frito el tocino, miren, ya lo voy a retirar, miren toda la grasa que le salió, en esa grasita voy a guisar la cebolla, así, miren, para no agregarle la grasa, y nada más le agregamos el sabor del, del tocino, y aquí voy a agregar la cebolla, es cebollita cambray, o cebollita de rago, aquí le decimos, cebollitas tiernas, y ahorita le voy a apagar, ya que esté, la cebollita ya, les muestro, ya está la cebollita, miren así, ya está blandita, ya se, se soció muy bonito, y huele muy bonito, aquí la voy a poner en este trastecito, en este plato, para ahorita que saque las papas, ya, agregarle todo, así, así lo voy a sacar todo, ya está cocida la salsa, miren, aquí la voy a dejar a que se enfríe un poco, para luego, ya que se enfríe un poco, ya licuarla, y aquí pues voy a esperar a que las, las papas, ya, miren, todavía están duras, pero ya le voy a dar otro, otro tiempecito más, para que se cocinen bien, para luego ya continuar con la receta, ya se enfríe un poco, miren, ya voy a licuar la salsa, ahorita regreso, ya está la salsa, miren, voy a agregar aquí, para esta, la voy a guardar para otra ocasión, y esta para ahora, miren, así para no meterle la mano, y que me dure más la salsa, esta la reservo, y así ya la tejo, miren, esta para la comida de hoy, no está muy enchilosa, miren, está un poquitito nada más, y ya saqué aquí, miren, ya saqué unas papas, estas ya se cocieron, porque están más delgaditas, las voy a ir pelando, quitándole la cascarita, y voy a esperar a que se enfríe un poco, para ya manejarlas, miren, siempre está, ya cuando vean que ya es tiempo, vayan checándola así, picándola, y si le entra bien el tenedor, o el cuchillo, pues es que ya están, miren, así, ahorita regreso ya con ellas peladas, ya están peladas, miren, ahora sí, ahorita voy a esperar a que se enfríe, para ya poder agregarle todo, así lo voy a dejar, vamos a amasacarlas con el moledor, de frijoles, no las pongan a cocer en agua, porque en agua absorbe mucha, mucha agua, y va a tener, se les van a desbaratar, aquí ya están machucadas amigas, le voy a poner, miren, tantita sal con ajo, y le voy a agregar pimienta molida, una poquita, miren, fue una bolita, así de pimienta, ahorita la voy a mezclar, muy poquita sal, porque ya tiene sal, la sal ya tiene, ya tiene, la sal con ajo, pues ahí lo dice amigas, y aquí le voy a agregar pan, pan, miren, le voy a agregar una cucharada, y le voy a agregar otra, conforme vaya ocupando, pues le voy a ir agregando pan, aquí está, miren, la cebollita ya guisada, y el tocino, el cilantro, cilantro picadito, o perejil del que tenga, ustedes pueden agregar, bueno, voy a mezclar, miren, ahí se ve sequito, pero huele muy bonito, amigas, muy rico huele, y aquí le voy a agregar queso, miren, es poquito queso, pero yo le voy a agregar así, miren, una, dos, tres cucharadas, soperas, así bien copeteaditas, y aquí tengo, el huevo, lo pico, y lo voy a desbaratar, así para que, pues para que esté mejor integrado, que se integre mejor, entonces así se lo voy a agregar, esto es para que una amiga, los ingredientes, para que todo queden complementados, mira, ya se me metió una mosca, ahorita la sacamos, está calientita, voy a esperar un poquito, para que se enfríe, y poder formar las gorditas, o tortitas, o tortitas, miren, así todo viene integrado, está calientito, ahorita le voy a agregar otra cucharadita de pan, miren, miren, otra cucharadita de pan, para que le dé la textura necesaria, y como le digo, ahorita está blandita, voy a esperar a que se enfríe un poquito, para ya empezar a formar las bolitas, las tortitas, así la voy a dejar que se enfríe un poco, y ahorita regreso, miren, ahí está, miren bien bonita, aquí aceite, amigas, en el sartén, que no tenga mucha, y luego aquí le voy a agregar también, para juntarme en la mano, así tantito aceite, miren, y ya para irlas pasando aquí, la tengo, no, la quiero no muy baja, ni muy alta, ahora sí voy a, a irlos formando, miren, en la mano se ponen tantito aceite, miren, entonces ya le dan la forma, la forma y el tamaño que ustedes quieran, amigas, puede ser, miren, tiene que estar así la, la masita que esté, que esté durita, pues, esta la voy a hacer un poquito más grande, miren, chiquitas y grandes, como a ustedes les guste hacerla, y tampoco muy gordas, para que no les, vayan a quedar crudas de adentro, miren, a mí me gustan más grandecitas, pero las pueden hacer chiquitas ustedes, amigas, miren, ahí las voy a ir llenando, ahorita que las voltee y regreso, ya las estoy volteando, amigas, miren, así le pueden poner la mano, y ya para que no le salpique la, el aceite, miren que bonitas van, aquí le voy a subir un poquito más la flama, para que se, doren más rápido, aquí estoy agregando más, miren, más gordas, más tortitas, y la que vaya saliendo, la pongo así en una tabla, miren, para que vaya absorbiendo el exceso de aceite, y luego le seco así, miren, con un papelito de encima, otra servilleta, para que no les quede aceite, miren que bonitas van, amigas, y faltan otras tres, miren, dos, cuatro, seis, y acá otras seis, ya son doce, y me faltan otras tres, así que van a salir, ¿cuántas? doce, quince, miren, aquí tengo otras tres, van a ser quince tortitas, que van a salir de papa, muy deliciosa, espero que la persona que me la pidió, le gusten, yo le agregué tocino, le pueden quitar, el tocino, si las quieren, o el huevo, pueden agregarle chía, remojada, y esa hace que se junten los ingredientes, para que se peguen, ahorita regreso, ya voy a servir las amigas, miren, ya están todas, miren que ricas salieron, salieron algunas, aquí las voy a poner, ya les puse aquí lechuga y pepino, miren, estas salieron más doraditas, que deliciosas, estas que están más calientitas, miren así, y aquí le voy a poner la, la salsita, para que se pueda ver, miren, y ahí la va a ir, la puede ir sopeando ahí en la, en la salsa, y que está muy rica, aquí le voy a limpiar el plato, y aquí está el platillo, miren amigas, para la persona que me pidió las gorditas, de papa, aquí están, o tortitas amigas, como ustedes gusten llamarle, ahí lo pueden acompañar, con unos frijolitos, para que ya, para que sea una comida más completa, miren que delicia, miren que sabrosura, vamos probándola ahí, pruébala mi hijo, pruébala, hola buenas, muy ricas amigas, todo lo que contiene, está muy sabroso, vamos a echar limoncito a esta salsa, a esta, lechuga, nada tiene artificial, todo natural amigas, nada más el tocino, que lo compro, y el, todo compro, no, pero lo compro hecho, el tocino, y, y que más, y el queso, pero ahí lo demás, todo es natural, sin conservadores amigas, sin productos artificiales, gracias y muchas bendiciones, gracias por acompañarnos, no le di el tenedor, amigas, como lo iba a probar, está muy rica, pruébalo, para que me diga, si les falta sal, creo que no les falta sal, porque, la probé amigas, cuando me fui a lavar las manos, está muy buena la masita, siempre pruébenla, para que ustedes hagan los ajustes, a como ustedes les guste, yo les paso las recetas, a mi gusto, pero ustedes las pueden modificar, quiten lo que no les gusta, y agreguen lo que si les gusta, para que salgan buenas, hay veces que solamente, la idea sirve amigas, aunque no se, no hagan el platillo, completamente, como yo se los preparo, pero sirve la idea, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, como están mijo, están muy ricas, gracias amigas, y bendiciones, compartan desde el dedito, dedito arriba, y compartan el video, y gracias por las estrellitas, muchas bendiciones, adiós, espero que le guste, a la muchacha de YouTube, que me la pidió, digo muchacha, aunque no se, es una, a la mejor es señora, pero muchas gracias, bendiciones, espero que les guste, están muy ricas, adiós, háganla, buenos días amigas, esta es la comida de hoy, unas ricas gorditas de papa, que me pidieron, espero que a la persona, que me las pidió, les gusten, y si no, pues haga sus modificaciones, pero hay más o menos, les di las cantidades, necesarias, hice una salsita, miren está bien deliciosa, para, para comerla así, con la, con la tortita, miren la ensalda, la lechuga, y el, y, pepino y limón, bien deliciosa amigas, y muy rendidora, la receta amigas, me salieron, como 15, 15 gorditas, miren amigas, aquí tengo todavía más, con medio kilo de papa, así es que, preparen amigas, les va a gustar, están muy deliciosas, y muy suavecito el sabor, no crea que está fuerte, está muy delicado, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, muchas bendiciones amigas, hasta pronto, de parte de, Raquel Farías, de Cocina Tutuli, y mi esposo Jesús, bendiciones. ¡Gracias!